Dentro de tu tierra de mi querer, Valle de San Javier, tus serranías llenas de flores, con sus bellezas me hacen soñar. Tus serranías llenas de flores, con sus bellezas me hacen soñar. Arroyitos que van, cantando en el Perregal, sus vitalinas aguas parecen, hilos de plata brillando al sol. Sus vitalinas aguas parecen, hilos de plata brillando al sol. Santa Mierda y Tierra de Amores, son de las flores de tu jardín. Villa Dolores, mina, clarruelo, pura, brochelo, que linda soy. Villa Dolores, mina, clarruelo, pura, brochelo, que linda soy. Y va a comer, caballero, que linda soy. ¡Viva Córdoba! Sí, viva Córdoba. ¡Viva Córdoba! ¡Viva Córdoba! Adentro, alegre, canta el sol, sal. En cuanto quiere aclarar, y llega el viento de las quebradas, trayendo aromas del tobillán. Y llega el viento de las quebradas, trayendo aromas del tobillán. Busca y vergüenza en flores, que me hicieras a decir, por Manumanto, por los senderos, hasta las cumbres del Champagüenza. Por Manumanto, por los senderos, hasta las cumbres del Champagüenza. San Javier, tierra de amores, son bellas flores de tu jardín. Y ya Dolores, mina, clavero, cura, brochero, qué linda soy. Y ya Dolores, mina, clavero, cura, brochero, qué linda soy. ¡Gracias!